Dime negra, ¿por qué no me amas? Si eres mi vida, mi bienestar Dame un abrazo, dame un besito Vete conmigo, vamos a andar Ay, cómo brilla tu negro pelo como las olas al reventar Miles de conchas tiene la arena Hermosas perlas tiene la mar Música Si quieres vamos a mi barquilla Si quieres vamos, te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Ay, qué bonito es tener amores En esta sierra que Dios formó Dame un abrazo, dame un besito Para vivir más contenta yo Ya me despido De mi morena ya me despido De corazón Música Nunca se crean de los heredos Que en esta vida juegan traición Música Ya en las gaviotas Tienden su vuelo Y abren sus alas Para volar Música Andan buscando Música 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 Música